En verano, en agosto, bajamos con un ministerio y con Alexei a Francia y llevamos a Francia, bueno, en pueblos que están cerca y entramos a un pueblo que dentro del pueblo hay una iglesia de época romana, época románica, románica, romana serían los romanos de Roma de hace 2000 años. Sí, de Roma no puede ser una iglesia, no había iglesia. Románica es del siglo XI, XI, XII. Románica, en español sería. En inglés es romanesque y en francés romanic. Románica, ¿y qué es el nombre románica? Lo hicieron en el siglo XI, XI, XII, XIII. Las iglesias que hay en Andorra, la de Santa Coloma, todo eso son románicas, no romanas. En la época de los romanos no había iglesias. Y yo he entendido que se pone Roma ahí, la iglesia de Roma. No, es románico. Bueno, ahora cuando bajamos yo te enseño. Sí, sí, sí. Pues este... La iglesia es muy vieja. Sí, sí, sí. Claro, tiene 10, 1000 años. 1000 años, sí, sí. Y entramos a este... Luego empezamos un poco en este pueblo, porque buscamos el sitio donde podemos sentar, que vamos a hacer el camping, ¿no? Bueno, no, el camping, pico, como era ahí. Y un abuelo hablaba un poco español y dijo, tenés que subir por este camino y arriba hay fuente caliente. Ah, termal, agua termal, agua termal. Sí, agua termal. Y estabas bien. Y subimos, y subimos. Y agua tenía, no sé, un 50 grados. Bueno, pero al lado de tu casa hay una fuente que tiene 70 grados. Me dijeron que hoy empiezan vacaciones en Toulouse, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y nosotros también en Andorra, ¿no? Los niños la semana que viene... Sí, sí, exacto, sí. Y en Rusia también. Ah, muy bien. Pero no hay carnaval. En España no hay, ¿no? ¿En España no? No, no se hacen vacaciones. Hay carnaval, pero no se hacen vacaciones. No, nada más. ¿Para qué uno? Como si? ¿Nos da? ¿Para qué uno está vacaciones... Sí. Porque a él le gustan caballos, vacas, ¿sabes? ¿Habéis ido al lago ese que hay allá arriba? ¿A dónde? Hay un lago allá arriba, que se llega muy fácil. Caminando, ¿no? Caminando, pero es muy fácil. Con un jeep puedes llegar bien. Bueno, no teniendo jeep. Bueno, pero a pie, ¿eh? Caminando se llega bien. Yo he subido, ¿eh? Bueno, ahora no puedo, pero antes... Bueno, yo vi en la mapa que hay tres lago, ¿no? Sí, pero que está más cerca. Uno aquí, luego de donde grabo Roche, más arriba, ¿no? Sí, pero este está muy cerca de aquí, que está... Hay tercero, más por allá.